Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos. A un nuevo capítulo de The Beginner's Guide. Recordemos que es este jueguecillo del autor de Stanley Parable, basado en varias demos mientras te habla. Demos que él te dice que son de un amigo. Y aquí se supone que hay notitas que han dejado la gente en internet. Aunque no sé muy bien cómo se... Ah, ¿bonita habitación? Pues no. ¿Serán notitas de verdad? Yo puedo dejar notitas aquí. Estoy seguro que puedes deducir esto, pero este juego no está conectado con el internet. Todas las notas que vas a ver se han escrito por Coda. Este fue actualmente el primer juego de mis que he ever jugado. Este fue después de haber conocido a un juego en Sacramento, donde crecí. Yo vi que él trabajando en este nivel. Y era tan diferente de cualquier cosa que alguien más estaba haciendo. Así que de pronto me dijeron que tengo que ser amigos con esta persona. Oh, damn. En retrospecto, creo que yo creo que era probablemente un poco más pesado en el intento de obtener su atención. Estaba demasiado entusiasmado. Pero él estaba muy gracioso en ello y muy paciente conmigo. Y me quedé conmigo en el final. Razonable, pero... Fíjate de descargar por todas estas notas. Si no te hacen nada para ti, nada extra va a suceder si lees todas ellas. De todas maneras, para mí, pueden ser una sensación de soledad. Veo a esta persona que está llena de pensamientos, sentimientos y creencias y creencias. Y no tiene manera de expresarlas, excepto las voces escatadas y no escuchadas en un juego que no se supone ser jugado. La verdad es que hay muchas notas. Me da un poco de pereza leerlas todas. Te siento seco, ¿eh? Pero es irónico, ¿no? Que en jugando este juego, y en ver cómo solo Coda ha sentido mucho, que llegamos a conocerlo mejor. Y en realidad, un poco conectarnos con él. Y tengo que ser honesto con ti. Esta idea es realmente seductiva para mí. Que pudiera solo jugar a alguien, y ver las voces en su cabeza, y llegar a conocerlos mejor, y tener que hacer menos de la... ...messi, in-person socializing. Puedo solo conocerte a través de tu trabajo. Creo que es por eso que siempre me gustaba mucho a los juegos de Dakota. Es porque me sentía que me permitió tener esa conexión. Me sentía que me invitaría a mí personalmente a su mundo. Y luego también me siento menos soledad. Me es un poco difícil seguir lo de arriba mientras voy mirando notas. Pues si me quedo quieto en lo que habla, no acabamos esto nunca. Y no me dejaba tirarme abajo, pero bueno, creo que me he enterado más o menos. Yo creo que al final este tío es él mismo. O sea, el Duda... No sé cómo se llama. Sudha, este que dice... ...es él mismo antes de hacer de Stanley Parable. Por eso a ti en todos los estos sí sabe muy bien qué quería hacer y que no. Lo que pasa es que aquí está haciendo una metanarrativa. Como que fuera alguien distinto, pero... Todas me ves, yo lo que no puedo es hacerlas. Sería un poco raro un sitio en que yo me creyera que es online si yo no las puedo hacer. Porque cositas así se han hecho en muchos juegos. Y yo soy tan masoquista que me las veré todas, ¿no? Me gustaría mucho que alguien me deseara, pobrecito. Me gustaría mucho que alguien me deseara, pobrecito. Si continúas conseguirás miseria. Saltemos juntos, pero se puede, ¿eh? Si es que no te deja. ¿El repollo da forma a nuestra nación? Ya, lo de que es ese cuadro también me lo pregunto yo. Que juego más bueno, eso estoy de acuerdo, pero me está dando mucha pereza esto de las notas azules. Solo espero que todas las que estoy viendo ahí a lo lejos, en niveles inferiores... No, pues estas que las he estado viendo, sí son jugables. Madre mía. Madre mía. Ya, ya sé que no puedes caerte. Y tampoco puedo correrme, sí que me puedo agachar, pero correr no. ¿Qué quieres que no fija? Además, todas las notas están escritas bien, sin faltas de ortografía. Se ponen cosas muy raras. Esa está repetida, eso no se vale. Me deja de fingir que eres otra persona, irá por ese narrador, que es en realidad el propio quedador del juego, que es en realidad el amigo que se supone del narrador. He visto una persona caminando por aquí. Hombre, cuando no tienes el filtro anisotrópico ese, vale, ya se ve de que va el cuadro. Vale, el filtro anisotrópico no quiere decir coador. No tienes que una versión tan en... de... un midmap tan de baja calidad que prácticamente no se vena. Debe haber una razón para estar aquí. Qué terrible secreto. He superado el juego. Al final de este nivel, vamos a ver el puzzle de nuevo. Y aquí voy a contarles lo que creo que el puzzle significa. Cada uno de estos juegos representan una idea que estaba en Coda en el momento que estaba haciendo. Y el puzzle es una forma de cerrar la puerta en un capítulo anterior de su vida, antes de avanzar a la siguiente. En cada uno de los juegos, después de explorar un tema que, ya sabes, puede encontrar dificultad, Coda puede plantear este puzzle que se conoce tiene una solución reliable, Él entiende exactamente cómo funciona y le da un mecanismo simple para avanzar. Ahora, por ejemplo, que te solucione. Y porque hay un espacio entre las puertas, un espacio entre los espacios, antes de avanzar, tienes que parar. Justo un momento, unos segundos para reflexionar, y despegar de los eventos que te llevaron aquí. Para despegar y conectar los piezas juntos. Para despegar a esa... ilusiva, mayor imagen. Este pasillo es bastante bonito. Porque se le notan las costuras. Bueno, ahí se le notan... los pocos colores que tenemos. Y por ahí se le notan las costuras. ¿Cómo se dejan notas? Y a estas alturas yo también me pregunto. Y volvemos a la famosa farola que me subiste anteriormente, pero es rodeada de máquinas de escribir. Como que fuera, yo que sé, la luz del ingenio. Algo así. Estás ahí de algo. Puede ser cualquier cosa. Solo tienes que decir algo. Habla conmigo, por favor. ¿Por qué te está costando tanto hablar? Habla, 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 habla. Claro, como que todos los que están escribiendo me dicen a mí que no he escrito ninguna nota, que qué pasa, ¿no? Ni siquiera te está seguro cuándo se hizo. Las estrellas del porno también mueren. Vale. Unos edificios que podrían ser de la City de Londres o de cualquier sitio así muy de... Estos sitios están de cristal. Entonces me ves que había por aquí un pozo. Vale. Me han abierto esta puerta. Qué bonito este pasillo. Me está flipando. En la mismo cuadro. La verdad es que... Estas demo se las hizo al principio. El juego. El juego. Y no hay nada particularmente interesante. Solo vas a ir al final de una sala. Excepto, por alguna razón, Koda está muy fijado en esta prisión que tiene toda esta furniture moderna. Y no sé por qué, pero decide que necesita revisar esta prisión. Se va a empezar, usar los mismos materiales, convertirlo en algo más. Ok, genial. Aquí está la versión 2. Ha quitado los muebles. ¿Qué muebles deberían ir en el centro de la habitación? Cuando ya los tenía puestos. ¿Qué te parece ver la tele con sonido envolvente? Una nevera. Pon un agujero gigante en el suelo. ¡Ah! Una nevera. Y ha puesto una mesa. Pues bien por ti. Un cuaderno de un caballo, una lavadora, diez estufas en fila de la pared. Por supuesto. Y eso son los sofás, que no me está haciendo ni puto caso. Bobinas Tesla en cada esquina. Por supuesto. ¿Qué salió? ¿La lámpara? Necesitas una mesa. Las mesas se inventan en 1935. Vaya, trola. Toma ya. Eh... Hay un poco más a esto, pero aún no se comunica nada. Es un poco extraño, por lo que es extraño. Claro. El tema es que se está autojuzgando a su yo del pasado, y te lo está contando como una pasada narrativa. Se lo saca y empieza. Esta vez, viene a la idea de la prisión de una dirección diferente. volando hacia delante. Hostia, tú que he perdido lo que es delante y lo que no. Esta guía te ayudará a escapar de cualquier sniper. Si sigas instrucciones detenidamente, procura no sé qué. Primero haz clic en esta mesa. Vale. Marco y gíralo dirigeramente hacia la derecha. ¿Qué marco? ¿El de este cuadro? Apaga la parte de la habitación y luego vuelve a encenderla. Sofá de la izquierda y muevelo un poco. Toca las estanterías. Eso es, es una prisión real. El lugar de huida estará abierto. Regresa al principio para regresar a tu prisión. Ah, mira. ¿Cómo habrá hecho que sea todo blanco? No me parece tan fácil. Oh, y empieza así. Ay, me los tenía que haber aprendido. Tota no. Tota no. Tota no. Tota no. no tiene esa voz que te dice que te detengan, ese mecanismo de defensa contra ti. Sin eso, solo se espirales. Y así, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y sigue. Y luego, se atreve en algo. Y se le gusta. Y eso es. Se ha terminado. Se ha terminado de hacer prisons. Esta es la última versión de la juego de la prison que creó. Y la razón por la que creo que funciona es que la prison no está realmente dentro. ¿Cómo? Parece que estábamos en blanco y íbamos a otro lado, pero ahora ese otro lado parece abierto. Ahora miramos, hay una cosa parpadeando ahí en el suelo, pero lo que me parece muy interesante, aunque no nos ha dejado jugar mucho a todos esos de la prisión, las diferentes versiones, es la idea de hacer minijuegos que no tienen valor por sí mismo, sino por cómo van enganchando unos con otros, ¿no? La, 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 el conocimiento adquirido desde juegos anteriores y cómo se podrían utilizar en este nuevo, si tiene sentido, si no, qué te, qué vuelta de tuerca te da. Vamos a ver... Vamos a ver... Hombre, esto se parece a la cabina, la película, la película en realidad creo que es un corom... Bueno, no, lo mismo es una película corta y no un cortometraje, pero es una película de José Luis López Vázquez que da bastante angustia el nombre de que se quede encerrado en una cabina. Pero no me dejan moverme. ¿Hola? ¿Quién es? ¡Eh, soy yo! Soy tú después de haber escapado de la prisión. ¡Oh! ¿Eres yo? ¿Tú también estás atrapada en esta prisión? Estaba en la conversación. Estaba en la conversación. Es que lo curioso es que dice, me alegro que al final consiga escapar, ¿qué se siente al escapar? Te pregunta qué se siente en lugar de decir cómo escapo, ¿no? Cómo has escapado tú. También es curioso que lo hayan traducido, o sea, que sean femenino. Que muchas de estas frases yo creo que no es necesario ponerles género en inglés. ¿Por qué? ¿Había algo por lo que te sentías bien? ¿Estar aquí es una mierda? La promesa de libertad, yo qué sé. ¿Emocionada? Es lo único que me importa. Ahí está, cuando pierdes lo único que te importa, es lo único que me mantiene hacia adelante. Está emocionada, se queda por... Exacto, tienes algo por lo que... Algo por lo que... Algo que ansias. Un momento, si tú eres yo, ¿recibiste una llamada de otra versión de Ticua? ¿Estabas atrapada? ¡Oh, qué curioso! Oh, venga, le voy a decir que así escapo. ¿Qué te dijeron? ¿Qué tuviste que hacer para salir? Ahora preguntaría algo lógico que hubiera preguntar al principio. Me preguntaron cómo me sentía por estar en Cacelara. ¿Qué? ¿Eso te liberó? ¿Eso cómo funciona? Solo dime cómo te sientes. Vale, tengo miedo de que nada cambie nunca. ¿Eso? 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 I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself. Vale. Pero no hemos cambiado de fecha, ¿eh? Todo esto... En un par de meses. Esto se parece una de esas casas de diseñadores famosos y tal. ¿Limpiar? Dios mío, me alegro un montón de que hayas venido. Pensé que iba a tener que limpiar toda esta casa yo sola y no me hubiese gustado nada. Todo el mundo sabe que unas manos solitarias dejan una casa sucia. Venga, vamos a limpiar esto. Esa es la historia, no te preocupes, me empieremos todo esto en un momento. No te desearás que nos acabe. Mira, yo terminé aquí en el momento porque me limpio la mesa. ¿Cómo limpio la mesa? Sí. Ah, ya apareció aquí solo. Uy, mía, se ve el... Muy curiosa toda la conexión de esta casa, como que se pueda ver el cuarto un poco aquí desde la cocina. Estás haciendo desayuno y estás viendo si se ha despierto o no tu pareja en la cama o lo que sea, ¿no? ¿Te importa la habitación ahora y hacer la cama? Venga, voy. No limpio mi casa de verdad, voy a limpiar esto. Bueno, lo de que no limpio mi casa de verdad quiero decir que bajo estricta necesidad de visita. Claro, no hay reflejo. Un poco la alfombra, vale. ¿Qué alfombra? Que es que no estoy leyendo lo que me pone. ¿Qué alfombra, esta? Estiras un poco la alfombra. Pero, ¿qué alfombra? Ay, si esto también está sucio, pero no me dejan ahora. Esto parece casi de Death Stranding. Los cojines, ya. Pero es que no... ¿Cuántas alfombras hay en esta casa, hija de puta? Ahí está, venga. ¿Cómo se acaba haciendo este trabajo? Una amiga me metió este trabajo en una época que necesitaba dinero desesperadamente. Jamás me había sentido así de bien haciendo algo por dinero en mi vida. Ni siquiera me gusta limpiar mi propia casa. Tal vez tenga algunos demonios a los que no pueda enfrentarme. Hablando de demonios, vaya desastre de sofá. Venga, cojines. Ah, vaya, parece que a alguien se le ha caído una bebida. Me siento a la obligación de compartir un pensamiento un poco cursi, venga. Venga, tira. Dale duro. No me voy a decir cuál es. No, era una tontería, pero no da igual. Que ahora lo quiero saber, cabrona. No. Madre mía, joder. Siempre me gusta ver si han puesto libros reales. Puede ser. ¿Cómo? Pero esto ya lo había hecho. Hagas lo que hagas, tienes que dominarlo completamente. De lo contrario, te domina a ti. Así que, ¿por qué no pones con la tarea que tienes entre manos y dejas las tareas de futuro para tu futuro tú? Tú del presente quieres tirar la fórmula de la habitación y lo creas o no hazme caso. Todo su trabajo, en realidad, este fue el único que me llamó a ir para pedirme a venir y mirarlo. Esto fue durante un periodo de unos meses donde él estaba, como, grisamente feliz. Todo el tiempo. Solo caminó con un rato constante en su cara. Esto lo quiero saber. Yo voy a decir que para mí, la casa de una persona es como su alma. Te ocupas de ella y ella se ocupa de ti. Eh, no sé por qué me siento así por decirte esto. Es algo raro decirle a alguien que acabas de conocer. Supongo. En fin. Bien. Limpiar. Sigamos con esto. Ay, voy. ¿Pero el vaso está bien? Pregunta. Me gusta hacer esto, pero la verdad es que no. Ay, ni siquiera hay cristal. Es como si quedas vivo. Que es el punto de la puerta de la puerta, ¿no? Que más o menos, tienes que pegar y mover. Los objetos que tengan un aprecio razonable, o algo así. ¿Por qué habéis venido hoy aquí? ¿Es para mejorar vuestras vidas? ¿Es para conseguir un mejor trabajo? ¿Es para hacer que vuestras relaciones sean más significantes? Pues no. Habéis venido aquí para ser perfectos. Este taller os va a enseñar a ser perfectos. Va a teletransportar. Quiero que vuestros amigos, la gente en vuestra vida, os miren y digan. ¡Guau! Esta persona es mejor ser humano que yo. Ahora mismo, ¿sobre quién pensáis así en vuestra vida? ¿Quién conocéis que ha crecido tanto como persona que os hace sentiros asqueados con vosotros mismos? Comparado con esa persona, os sentís inútiles, egoístas, ingratos. Quiero convertiros en esa persona. La perfección está a vuestro alcance. Y la cuestión no es cómo lo conseguimos, sino cómo lo conseguimos sin esfuerzo. Es fácil. Es tan fácil. Es tan fácil. Ser perfectos se consigue sin esfuerzo. ¿Cómo? ¿Cómo? Somean una cosa que puedo decir. Lo demás es más o menos lo que estoy pensando, ¿no? Ahí está la lámpara. Ahí está la bombilla. Muy bien hecho, además, ¿eh? Para haberlo hecho con Source, aunque bueno, a lo mejor tiene alguna cosa de las que usaron en Half-Life 2. Y estaba medio programado. Pero, hostia, guay. Ah, ¿puedo decir algo? Hay igual lo que diga, voy a ir dando así un poco al azar. No, 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 no. Por ahí se va el escenario, ¿vale? No hay algunas estanterías. No hay muchas cosas para Koda hacer. Fue cuatro meses entre esto y el último. Eso es dos o menos lo largo que le ha llevado a hacer cualquier otro juego antes de esto. Y no es como si sea muy complejo. Así que recuerdo que lo encontré un poco... ... raro, en el tiempo. Vale A mí me gusta dar la vuelta por detrás En donde seguramente no vaya a haber nada Pero Hombre, bueno, quiero decir Que se ha construido una puta ópera, ¿sabes? Como no haya encontrado Unos assets por ahí, se ha construido una puta ópera ¡Ay, qué susto! Todo el mundo a su sitio Pero la actuación soy yo Y no hay nadie En esta escena es de mí Vale, apóyate en esta pared Me apoyo Fotógrafa profesional de animales Esa, vale Tu sueño es fotografiar animales profesionalmente Esta es tu única oportunidad de aprender algo de ella De conseguir algo, de tener éxito Vamos, ve y dile algo Pues voy, le digo algo Hola Prudente Feliz Centrado Triunfal Tienes que conversar con ella Ser un ser humano Hazlo de nuevo Vale Venga, súper asustada ¿Cómo que no es lo que dijiste? ¿Qué dijiste? Demasiada gente alrededor Atrezo Vale ¿Rebotan cuando los tocas? Y eso es lo que quería hacer A ver aquí un tiquitiquiti A ver Así Curioso Bueno Bueno, pues la voy a leer todo el rato Elige lo que aleja, ¿no? Que le asusto por ir ahí tan al grano ¿No te das cuenta de lo importante que era esto para mí? Nunca volveré a tener una oportunidad como esta Todo dependía de ti ¿Y qué quieres probar? ¿Me alejo del escenario? ¿O ya empezamos? Parolita Pasillos largos que recorrer Aquí sigue habiendo escenario Prisión Prisión muy larga Pero prisión al fin y al cabo Bien, ahora sí está funcionando así El juego termina con esta premonición De lo que va a suceder en la vida de Coda La solución a la ansiedad social A los peores de tener que performar Y tener que corregir el sucesso La respuesta para Coda Es a withdraw To hide himself away Which is what leads to scenarios Like the stairs that slowed you down Several games ago Where it just becomes harder and harder To access Coda's inner landscape Because he keeps retreating He just keeps backing away From possible connections To anyone other than himself And to be honest I didn't consider it very healthy When I first played this game You know, it looked to me Like he was trying to justify The idea of just disconnecting yourself And that wasn't what I wanted for him Or for his games Because I feel like a lot of his games Are inviting me to connect To connect with this person To bring him closer But what can you do After this Coda went off and took another five months To make a new game Quiero decir Viaje de Moebius De Moebius Para jugar a este juego correctamente Tienes que tener los ojos cerrados Haz click para empezar a jugar Vale, antes de empezar a jugar este Que a lo mejor No, a lo mejor lo empezamos el próximo día Uff Es jodido este Porque si hago click Para salir del juego O algo No se me encontrará como click Para empezar Y no me quiero spoilear Pero bueno Al principio Digo Si es que es más grande el pasillo Que la ópera entera Entonces me resulta difícil Sertirme aprisionado Al menos al principio Porque el sitio es tan grande Que no te sientes Como que te quedases encerrado Pero claro Si aún lo vas recorriendo Si te van poniendo Cada vez más puertas Cada vez el sitio se hace más pequeño Y va siendo cada vez Más claustrofóbico Entonces me hubiera gustado Que me hubieran dejado Llegar hasta la pared del fondo Aunque fuera que corriéramos Un poquito más Para tardar menos Para sentir esa sensación De que cada vez es más pequeño Ver cómo te sientas Al final Estás en un sitio Muy muy Estrechito ya Y bueno Yo creo que hemos tenido Bastante Aunque nos ha llevado Un ratito El intentar mirar Todos los mensajes De aquel juego Que no servía para mirarlos todos Pero yo qué sé Yo estoy aquí Intentando Ver por dónde va esto Y vamos a seguir Con este The Beginner's Guide Para el próximo día En Mind the Gameplays Nos vemos Hasta pronto No me apetece ver El océano todavía Si se puede saltar Me he matado Pues qué bien empezamos Lo que es 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 lo que Gracias.